Dos Ríos es uno de esos lugares de obligada presencia para los cubanos en algún momento de nuestras vidas. Es uno de los sitios donde mejor se puede recordar al hombre que fue José Martí, su pensamiento, su acción, su ejemplo y la actualidad de sus ideas. Justo aquí, donde un obelisco rinde honores al prócer, cada cubano podría llegar a ser mejor, poniendo en práctica solo unas pocas de las ideas que lo convirtieron en maestro de todos. Por eso, cada 19 de mayo, los granmenses deciden honrar al luchador antiimperialista que por estas tierras dejó su impronta hace más de un siglo. Con ese legado ha crecido esta juventud de hoy, que como Agdala estamos dispuestos a continuar fortaleciendo esta revolución que no ha hecho más que darnos un país libre y soberano. En un día tan especial como hoy, donde la tristeza y el dolor se vuelven un sentimiento común, se cumple un nuevo aniversario de la caída en combate de nuestro José Martí, un hombre al que recurrimos siempre, y es que su pensamiento y escritura nos ha acompañado durante los tiempos de lucha y nos seguirá acompañando, pues su verbo encendido no deja de tener vigencia. La música acompañó a los presentes, mientras los artistas hacían suyo el momento solemne de recordación. La Sociedad Cultural José Martí en Granma entregó el reconocimiento honrar honra a dos destacadas amantes de la obra martiana por el que hacer incansable en función de su promoción, Inés Cedeño Ricardo e Isabel Labrada Villavicencio. Aquí también fue hecha la convocatoria para la jornada de conmemoración del aniversario 125 de la caída en combate del apóstol. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.